¡Hey! ¿Qué onda? ¿Cómo están? Yo soy Val y bienvenidos a mi canal. La cámara dice que está a punto de acabarse la pila y creo que mejor le cambio la pila antes de que se acabe. Me parece una gran idea. Oigan, este video va a ser como una charlita y ya sé que a lo mejor me decís, vale, para charlas vete a tu podcast, pero no, es como una charla, es una plática sincera. Quiero hablar de tú a tú. Ahorita pongo a llorar, menos así que voy a dejar YouTube. No, no voy a dejar YouTube. La situación es que quiero como darles un update de mi vida porque creo que no hemos estado en comunicación como me gustaría. Estamos en un abandono mutuo, en un desapego emocional completo. O sea, gente del podcast es como que ajena a este problema. Sí siento que estamos súper desapegados, súper desaparecidos, súper en el limbo. Súper vale sigues haciendo videos o no sigues haciendo videos porque el podcast no cuenta como hacer videos. Punto. Veamos, la situación es la siguiente. Han pasado varias cosas en mi vida que para nada son justificación para haber dejado de grabar videos como tal durante tanto tiempo. No voy a buscarle, como dirían por ahí, tres pies al gato. La única responsable de mis no acciones más bien soy yo. Lo cierto es que me he encontrado como en momentos donde, ya se los había comentado antes, me han dado millones de ganas de tirar la toalla, millones de ganas de decir, wey, ya, o sea, ¿qué estoy ganando? ¿Qué beneficios tengo? ¿Cuáles son verdaderamente los pros de seguir haciendo videos en YouTube? O sea, ¿verdaderamente hay un pro? ¿Verdaderamente hay un beneficio? ¿De verdad vale la pena? ¿Va a valer la pena que yo continúe? ¿O ya aquí la dejo? Pues estoy en un momento como en la crisis del YouTuber. No sé si exista, pero yo creo que sí existe. Y es que habemos muchísimas personas que creamos contenido desde hace muchísimos años y no hemos logrado ese boom, ese despegue, ese como reconocimiento que muchos otros que han llegado básicamente en los últimos dos años han alcanzado. He estado cambiando mucho, muchísimo. He crecido, he madurado, he pasado por cosas buenas, por cosas malas, por cosas muy culeras, por cosas muy chidas. He estado viajando, he estado conociendo gente, he estado desconociendo gente. He sentido que la vida se me va, he sentido que no tengo a nadie y de repente siento que tengo a todo mundo. He sentido que me fallo a mí misma más de lo que me gustaría admitir. He descuidado un chingo mi cuerpo y he estado consciente últimamente de muchas cosas. O sea, de verdad han sido demasiadas cosas. He comenzado a tener de nuevo esa vida social que amaba de antes, la cual es maravillosa, pero al mismo tiempo es exhaustiva. Y son etapas, claramente todo son etapas. Pero de lo que más me he acongojado últimamente, yo tengo este cuarto maravilloso aquí que me está rodeando, que a lo mejor ustedes no están viendo por completo, pero tengo estos maravillosos libreros llenos de amor, de cultura, de sabiduría, de todo. O sea, de todos los géneros está lleno de mis libreros. Tengo libros al lado de mi cama, tengo libros en mi sala, tengo libros en mi bolsa, tengo libros en mi oficina. Y no he podido leer. Este año he leído cinco libros. Ni siquiera es un libro por mes. Ya vamos en el mes diez. No he encontrado como ese amor y esa pasión por la lectura que tenía antes. No he podido encontrar como esa relación que yo decía con la lectura que era lo que me caracterizaba. Ya no soy esa niña. Y es la niña que más extraño. Claro que extraño a esa etapa de youtuber donde lo que más me importaba era mi canal y no salía por grabar. Pero siento que está Val. Estaba el de los videos. Estaba el que graba. Estaba el que edita. Estaba el que tiene miles de ideas. Aquí sigue. Aquí está presente. Las ideas las sigue anotando todos los fucking días. Y de repente la gente llega y me pregunta, ¿cómo vas con los libros? Y yo de que... Me agüita un chingo la neta porque siento que los libros eran como mi safe place. No importaba dónde yo estuviera. Era muy feliz leyendo. Era algo que me llenaba muchísimo. Y de repente siento que yo misma me arrebaté ese gusto por leer. Que yo misma dije... Y lo más cagado es que no importa con cuántas personas salgan. Siempre hay un momento para leer. Siempre lo hay. Y siempre me encuentro un pretexto para no hacerlo. Es el contenido más fácil del mundo. Y sin embargo, como que con el paso del tiempo le empecé a perder amor. Porque sentía que lo que estaba haciendo no estaba siendo valorado. Sentía que lo que estaba haciendo ya no estaba generando impacto. Sentía que los libros ya no me estaban dando lo que me daban antes. Y a lo mejor era muy ególatra de mi parte decir... Pues como ya no me está dando tanto como yo le doy, pues lo dejo. Y de repente entró a esta comunidad de Booktube. Donde, ok, lees por gusto y está bien chido. Y luego compites con otras gentes por ver quién lee más. Y luego por ver quién tiene más popularidad leyendo. Como tú no lees lo que los demás leen en ese momento. No eres alguien importante. ¿Por qué tengo que hacer lo que los demás dicen? ¿Por qué tengo que ser como los demás para poder sobresalir? Entonces me empecé a cuestionar muchas cosas. Era exhaustivo. Era exhaustivo querer ser una buena Booktuber personalmente. Porque no sentía que estaba avanzando. Porque no sentía que estaba logrando. Porque sentía que no importaba lo que hiciera, me estaba estancando. Y por más que intentara innovar, lo hacía. Y de repente no funcionaba. Tres meses después alguien hacía lo que yo había hecho y pegaba. Y era frustrante. Olvidando que el motivo principal por el cual yo leía de nuevo, repito, era por gusto. Era por puro placer. No por complacerlos a ustedes por más culero que suene. Porque yo sé que finalmente si llegué a donde llegué muchas veces fue porque ustedes me veían. Extraño mucho esa Val. Y sé que es algo que puede regresar. Sin embargo me ha estado costando mucho. Las personas cambiamos. Las personas crecemos. Las personas maduramos. Encontramos nuevos gustos. Y cuando queremos retomar ciertos hábitos, de repente nos cuesta un poquito de trabajo. Cuando te das cuenta de que la vida no es como antes. De que tu única responsabilidad ya no es solo leer. Que tu responsabilidad ahora es mantener una casa. Mantenerte a ti. Mantener tu círculo social. Mantener tu trabajo. Mantener tu vehículo. Mantener tu cuerpo. Mantener tu mente. Hay ciertas cosas que pasan no a segundo ni a tercero. Sino como a octavo, noveno plano. Y desgraciadamente eso para mí fue la lectura. La verdad es que cuando me senté a grabar este video el día de hoy. Yo ya venía con la decisión de decirles que ya iba a dejar YouTube. Y lo cierto es que crasheé internamente. Porque no es algo que yo quiera hacer. Sí también quería que supieran que es algo que yo amo. Que es algo que me gusta. Y que realmente no se ha vuelto mi prioridad. Porque ya no me estaba dejando nada a comparación de todo lo que yo le estaba dando. Porque hacer videos en YouTube implica tiempo, tiempo, tiempo y tiempo. Llevo tantos años en esto invertido que cuando me senté aquí para decirles que ya no iba a regresar nunca más. Que era mi último video. Que sí iba a seguir subiendo videos del podcast. Y ya. Dije, ¿por qué abandonar tan pronto esto? O sea, ¿por qué rendirte tan pronto? Y luego dije, pues es que no es tan pronto. Llevas más de 10 años aquí. ¿Y cuánto tiempo más vas a aguantar? ¿Cuánto tiempo más vas a darle todo a algo que ya no te está dando casi nada? Porque es una chinga. O sea, son muchas horas. Muchas horas invertidas donde yo podría estar haciendo cualquier otra tontería. Pero estoy aquí y no quiero tirar la toalla. Sin embargo, sí quiero más apoyos. No, no quiero rendirme. No, no por ahora. Quiero ver hasta dónde puedo llegar. Y el día que yo de plano diga, ya no más. Sí quiero que ese día yo esté tan consciente y tan segura de lo que decido. Que sí venga a despedirme y no como los youtubers grandes que vienen y ya no voy a volver a YouTube. Y luego regresan a los dos meses porque se arrepienten. Muchas veces me han dado ganas de cambiar mi nombre en redes sociales. Y luego digo, pero es que ¿cómo voy a soltar a Vale y bigotes? O sea, es una extensión de ti. O sea, soy yo. Básicamente soy yo. Pero esto del internet me ha costado tanta ansiedad verdaderamente. Que ya estaba a punto de tirar la toalla. Pero hoy decidí que no. Hoy decidí que extraño a la Vale que lee. Hoy decidí que extraño a la Vale booktuber. Comprometerme a echarle un poquito más de ganas. A darle un último empujón. Solamente quería asincerarme y contarles esto. Pero aquí estoy. No me voy a ir aún. Pero pues así es la vida de caprichos. A veces negra y a veces roja y a veces color rosa. Yo espero que nos veamos la próxima semana. Hasta aquí llegó el video del día de hoy. Sígueme en mis redes sociales. En Instagram y en TikTok siempre estoy súper activa. Más en Instagram que en cualquier otro lugar del mundo. En Twitter de vez en cuando. Ahí ya saben me echo la verborrea. Pero súper tiempo completo Instagram. Y segundo tiempo completo TikTok. Y pues nada. Ya hasta aquí llegó el video. Siganme en mis redes sociales. Espero que nos veamos pronto. Y pues nada. Ahora sí ya. Los dejo. Nos vemos la siguiente semana. Bye bye. Chau.